Empezamos ya con nuestro personaje dándole más apanazos a un piche ojo que nos está quieto Hasta que nos suelte su escudo, nuestro primer ítem Y si no lo te lo suelta, revisa la dificultad Luego nos vamos contra el cerebro o un pito, depende de la maldición de tu mundo Pelees contra lo que pelees, nos quedamos con el cerebro de confusión o la bufanda Así tendremos nuestro segundo ítem Vamos a los cofres dorados, saqueamos una banda de regeneración Y vamos directito a las alcantarillas más profundas del Terraria A partirle todo su hocico a esa murallita Pero antes de eso, debiste de hacer tus botas terras Que ya lo expliqué en otro video Con ese sería nuestro tercer ítem Ahora sí bajamos a la cloaca más cercana de tu colonia Invocamos al muro, cogemos muro Así unas cuantas veces hasta que te suelte el ítem del guardián Nuestro cuarto ítem Y nos quedamos con otro emblema para usarlo después Nos vamos directito al cielo donde nos vamos a estar partiendo el hocico con un piche y perro volador Hasta que nos suelte sus 20 respectivas almas de vuelo Después dejamos al perrito en paz y nos vamos contra las arpías Hasta que nos rompe una pluma gigante de arpía Vamos a nuestro yunque de mitril o oricalco Juntamos y ya tendríamos nuestras alas Nuestro quinto ítem Exploramos de nuevo el subsuelo y nos aventamos directito contra los primeros límites que veamos Hasta que nos den la piedra filosofal Juntamos la piedra y la banda de regeneración en el taller Y así tendríamos el talismán de mitos Nuestro sexto ítem Vamos bien salsas contra los mecánicos Y les explotamos la cabeza Con sus lingotes y sus almas podemos craftear el mega shark Nuestro séptimo ítem También el emblema del envengador El octavo ítem Y la armadura completa sagrada El último ítem Antes de ir bien recios contra plantera Nos hacemos unas cuantas pociones Las de cajón Donde también ya tengo un video explicando cada una de estas Ahora sí Ve a buscar esos bulbos Hacemos una arena de pelea al lado de estos Reventamos la florecita Unos balazos aquí Unos balazos por allá Y con eso habremos vencido A plantera Agrego que si te está dando problemas esta señora Puedes cambiar tu armadura por una de clorofita O a lo mejor cambiar algún accesorio de daño Por algún escudo ang De todas maneras Este jefe está hecho para ser difícil Entonces Nunca te rindas Unos balazos